Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 48 y en esta ocasión caos nos enfrentamos a la furia y bueno teníamos una guerra interesante el día de hoy y para empezar teníamos que abrir unos cuantos cristales porque tenía que potenciarme con potenciador de un poco más de vida y bueno vaya que teníamos una guerra importante sobre todo porque nos dejaron a bishop libre chavos y yo creo que si ustedes no banean a bishop después de esta guerra lo van a hacer entonces primera pelea teníamos que bajarnos a este crossbones nuestro luchador para utilizar era bishop es uno de los mejores atacantes en esta meta porque te beneficias tanto de los indestructibles como los parries porque porque pues con bishop mayormente quieres hacer parada para que pues puedas ir consiguiendo tus eficiencias y una vez consigues el especial 2 lo tiras y finiquitado entonces aquí yo estoy intentando conseguir más eficiencias pero por las furias que tiene crossbones no termine consiguiendolas pero un especial 2 fue suficiente para poder bajarnos a este crossbones que se beneficiaba del nuevo global y bueno en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a al absorbent man y amigos que pelea más tensa porque porque ustedes lo van a ver ahorita como se me laggea el ipad vean eso no fue un corte no fue un corte de parte mía simple y sencillamente se me laggeo el ipad porque cometí un error aquí que estaba terminando mi racha de arena y olvidé reiniciar mi ipad por lo tanto me fui directamente a guerras de alianza y cuando pasa eso es posible que sucedan cosas como esta que se te laggea entonces por fortuna no morimos pero ese lag es de preocuparse no y bueno para la siguiente pelea tenemos que bajarnos a cork dado a la propia habilidad de bishop cuando terminas una pelea con cierta cantidad de poder la recuperas en la siguiente pelea entonces por eso es que vieron que inicié con dos barras de poder casi tres y pues eso en teoría afectó un poquito mi rotación pero bueno ahora volví a tirar otro especial 2 contra ese cork y bishop realmente es uno de los mejores contras de cork porque si va a purificar el aturdimiento lo vuelve pasivo entonces si mi estrategia quiera terminar con una barra de poder la pelea para que así mantuviera yo la carga entonces aquí tiro mi especial 1 y esto es súper importante para una pelea futura que ustedes van a ver ok bueno ahora pasemos a la siguiente pelea del camino 8 teníamos que bajarnos a cerci active potenciador de invulnerabilidad no tanto por esta pelea como tal sino por la siguiente que van a ver que originalmente no me tocaba asignada pero dije hey la puedo hacer vamos a hacerla no esta pelea es súper simple tratar de mantener las eficiencias activas parada cada cierto tiempo tiro mi especial 2 le anulo el el glancing a la el desviado a la a la cerci vuelvo a tirar otro especial 2 y aquí digo ok es suficiente para que se muera entonces tire mis mi golpe fuerte para poder activar las balas y listo combinando la reliquia se terminó muriendo esa cerci y ahora en la siguiente pelea que les digo que originalmente no me tocaba pero dije sabes que puedo hacerlo me sentía yo confiado sobre todo porque estaba teniendo una muy buena guerra por el momento y dije vamos a hacerlo entonces mi estrategia contra este no va en el nodo de eficiencia y protección tienes que derribarlo para que puedas quitarle la eficiencia y así no se complique tanto la pelea y sobre todo para que hagas más daño mi estrategia era mantener mis balas activas y tratar de renovarlas cada cierto tiempo como tenía potenciador de inmunerabilidad no me importó llevarlo al especial 3 porque porque pues iba a resistir los especiales 3 siempre y cuando no me golpeara con golpes normales en nova y no iba yo a recibir daño entonces dado que tiro ese especial 3 en nova y en realidad después de la animación del especial 3 no te hace un daño extra y dije sabes que aquí vamos a tirar otro especial 2 lo tiro un 19 21 cargas le activo otra vez la inmunidad el activo mi golpe fuerte y listo con 21 cargas de balas fue suficiente para matar a ese nova y nos quedaron 10 cargas de persistencia entonces dije ok 12 balitas 10 10 balitas son suficientes para poder bajarnos a este gorr este gorr creo que va a ser el mejor gorr que ustedes van a poder ver en todos los vídeos de youtube tal vez que vean de peleas de gorr vaya vaya y ya que me tocó me tocó una muy buena y ya me dio tiempo de activar mi invisibilidad y recuerden que hut cuando activa la invisibilidad tanto es como ningún aturdimiento como puede robar poder y eso se debe a su habilidad singular más que nada si lo tienes por 200 hay un 40% de probabilidad de que por cada carga de bala vayas a robarle poder al enemigo entonces ni siquiera consiguió especial 2 tiro mi golpe fuerte con 26 balas y vean nada más amigos combino la reliquia al final para que no consiga yo el indestructible y se murió y ahora sí amigos la pelea que yo les estaba mencionando hace ratito de que quería yo terminar esta pelea la papel anterior con una barra de poder porque porque utilicé potenciador de acopio de poder y ahora iniciamos con dos barras de poder y aquí ustedes se van a decir pepe como es que estás consiguiendo eficiencia si aquí no puedes hacer parry bueno tengo un secreto amigos y el secreto es quitarte la maestría de parada tiro un especial 2 y si eso fue todo como que ese bullseye es problemático en el lodo de stone reflection no para bishop bueno esa es la estrategia dado que pues no pudimos comentar mucho pero como el bishop no está duplicado como tal y tenía que quitarme la maestría parada porque porque la duplica le ayuda a que cuando inicias con una barra de poder dependiendo de las cargas de persistencia con la que termines con bishop es las cargas que te vuelven inmune a aturdimiento pero como no está duplicado pues me tuve que quitar prácticamente la maestría de parada todas las maestrías de competencia no active ninguna y pues es súper sencilla la pelea de esa manera pude cargar mis eficiencias y listo y bueno como ustedes pueden ver aquí en la pantalla amigos pues prácticamente la guerra ya está finiquitada no hay manera de que perdamos solamente nos falta explorar un nodo que es creo que un sub jefe una cersei y a la otra alianza pues murieron más veces por lo tanto incluso sin creo que no llegásemos a explorar el último nodo podríamos llevarnos la victoria aún así entonces por fin ya nos merecíamos una victoria sobre todo esta porque la jugamos increíble comparado a otras a otras guerras que hemos hecho creo que esta es la guerra con menos bajas que hemos hecho entonces muchísimas felicidades a a mi alianza porque a pesar de todo pues de que venimos de una derrota que nos dolió bastante pudimos sacar la victoria en esta ocasión así que pues esperemos si el top 10 todavía pueda ser posible y pues bueno amigos ya saben que si les gustó este vídeo ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y cuéntenme déjenme en los comentarios qué tal les pareció sobre todo esta última pelea de bishop fue de locos verdad se lo esperaban sabían de esa estrategia los voy a estar leyendo en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo amigos cuídense mucho bye